Los americanos llegarán pronto a Berlín. El final de la guerra. Cuando lleguen los urusos, morirán todos. Prusia se defenderá hasta el último hombre. La voluntad del Führer. La victoria final. Fue tan solo el comienzo del horror. Tienen que proteger a la población. No es de lo que hay. Una película basada en hechos reales. Un pueblo entero está huyendo de sus casas por no haber sido evacuado. El gran éxodo. Este jueves en Aragón, Euron. ¡Gracias!